El tenis de mesa con 32 atletas es la disciplina con más representantes en la delegación que llevará Pérez Celedón a los Juegos Nacionales. Y con solo un atleta cada uno, la natación y el triatlón son las de menor cantidad. Pérez Celedón llevará 285 atletas en 18 disciplinas y sumando técnicos y personal de apoyo, la delegación generaleña es de un total de 360 personas. El tenis de mesa con 32 atletas, atletismo 28, el taekwondo aparece con 27, ciclismo 25 atletas, la gimnasia 23, el fútbol femenino 22 y ajedrez 20. Después venimos con el fútbol sala con 15 atletas, el balonmano femenino y el balonmano masculino 14 cada uno, igual que el boxeo. El baloncesto femenino y masculino 12, igual que el vólibol masculino, el tenis de campo 7 atletas, el vólibol de playa presenta 6 atletas. La natación y el triatlón cierran con solamente un atleta cada uno. Los Juegos Nacionales se inauguran el 1 de julio en Desamparados.